Para mostrarles un lugarcito que es muy lindo, ahora está más vacío, que es la biblioteca del colegio, que es un poquito el corazón del lugar. Y saben una cosa que es una particularidad que siempre me gustó, la bibliotecaria de este lugar se llama Lucy y es argentina. Muy bien, vamos Lucy, vamos Lucy. Vamos a presentar acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Lucy, hola. Estoy re contenta, todo el mundo mirando vivo el sábado. ¿En qué zona? ¿Dónde vive tu familia en Buenos Aires? Mi familia vive un poco repartida, pero crecimos básicamente en Bécar, cerca del río. Ah, Bécar, cerca del río. Son medio vecina de varones que está ahí. Está en Bilota también en esa parte del río. Somos de la zona. Bilota también, están todos, ¿sos vecina? Soy vecina. Me parece que es una trucha acá que la trajimos. No, no, mentira. ¿Hace cuánto estás acá? En Atlanta desde el 2002. Y trabajando en el colegio hace 10 años ya. Ah, bueno, eso es un tiempito. Y contame un poquito, en esta biblioteca, ahora que Laura nos va a mostrar un poquito, ¿hay varios idiomas? ¿Tenés literatura en distintos idiomas? ¿Cómo es esto? El colegio enseña cuatro idiomas durante la primaria y los tenemos todos representados aquí en la biblioteca. Nosotros acá, en este momento, estamos en el lugar de español, que se identifica, te puedo mostrar. Sí, a ver. A ver si se ve. A ver. El libro, los libros en español los representamos con un punto amarillo. Así que los chicos más pequeñitos, desde que empiezan, saben reconocer los idiomas. ¿Y cuáles son los idiomas que se hablan acá? Español, acá tenemos chino. Sí. Con un punto violeta. Sí. Si seguimos. Sí. Capaz que nos pueden ayudar acá tus hijos. Sí. Ah, sí, sí. ¿Qué idioma? ¿Qué idioma? ¿Qué idioma representa el punto azul? A ver, ¿qué idioma representa el punto azul? ¡Francés! 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 Acá. Y seguimos, sí, hace mucho tiempo. Seguimos aquí, perdón. Sí, no, no. Los libros de alemán los tenemos todos aquí representados con un punto rojo. E inglés, que es la colección más grande, porque se enseña en todos los grados, con un punto blanco. Y hablas alemán vos, ¿no? Yo hablo... ¡Spreche Deutsch! Ya, ich spreche Deutsch. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, contame un poquito. Me contaba que ella hace una misión muy importante, por eso los quería traer aquí, porque hay muchos padres que llegan aquí a Atlanta y no hablan inglés. Ajá. Hay muchísimas familias. Yo siempre digo que en nuestro colegio hay muchos primeros días de clase. Y muchas veces los niños no hablan el idioma, no hablan inglés o a veces no hablan ninguno de los idiomas que se enseña. Y no es fácil. Entonces, la biblioteca, en la biblioteca tratamos de recibir no solamente a los chicos y darles un lugar, darles un voz, hacerlos sentir en casa, sino a los padres también. Bueno, perfecto. A ver, y por último, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con mi otro hijo que está leyendo algo. A ver, Lucy, contame qué está leyendo. A mí me parece... ¿Querés un whisky, Federico? Estás muy cómodo, ¿no? Me parece que se puso cómodo, pero es porque... Nos gusta que se sientan como en casa, en la biblioteca. ¿Y qué le dijiste hoy? ¿Estás leyendo un libro en español, Federico, o estás leyendo un libro en inglés? Inglés. Bueno, está bien, está bien. Está leyendo en español, tranquilo. Así que bueno, nos despedimos aquí con Lucy. Un minuto, dame un minuto, un beso a Lucy, porque tengo que ir urgente a un incendio aquí.